Entonces vamos a compartir en esta tarde la Palabra de Dios. Ok, varón, pero antes necesitamos hacer la oración, porque oración es muy importante. Ah, muy bien, hermano, claro que sí, entonces vamos a hacer una oración bíblica. Reinvito a que le diga tu misma Biblia, San Lucas 1.28. Amén, amén. Aquí dice, el ángel llegó y dijo, y alejate, llenaré de gracias, señores.